vamos a continuar las aventuras por donde lo dejamos después de haber matado a brutus estamos en prisoner's gate y aquí tenemos que vencer a un dios menor vamos a capturar algunas bestias que hay por aquí nuevas tenemos que vender algunas cositas que tenemos encima porque dentro de poco no nos va a caber nada vale tenemos una bestia rara aquí vamos a intentar pillarla va a quedar sin maná vale capturada vamos a por el dios menor que hay por aquí eso está bien vagan vamos a hacer a vagan y aquí estamos a ver si lo subimos un poquito de nivel está el nivel 3 ahora hacer su misión estamos teniendo bastantes itens lo que pasa es que son bastante malos destruir dummies vale pues dale perfecto no ha subido de nivel pero aquí tenemos al dios menor nosotros somos una esponja y ellos también porque no tenemos daño Bueno, una esponja que está recibiendo Bastante daño ahora mismo Se me está bokeando la música No sé si a vosotros también Lo oiréis Lo bueno es que tenemos Frenzy Charge Vamos a aprovecharlas un poquito No mucho, pero Creo que tendremos que ir al pueblo Para evitar ser humillados Tenemos Kase Ahí lo tenemos Vamos a por nuestro puntito Y volvemos al Waypoint Es la forma más rápida de volver Para controlar la aventura Aquí podemos pillar Un casco Con a base buena Armadura Vamos a ver el que sale No estoy teniendo demasiadas horas de gol Los cascos, la verdad Vamos a meterle A ver Vamos a meterlo en el Chemi Bueno La verdad es que tampoco cambia mucho Pero bueno Tenemos un poquito más de armadura Vale Vamos un segundito Electro 3 A pillar alguna cosita Realmente no la voy a llevar nunca Pero bueno Vamos a regresar Deberíamos de estar pillando ya Voy a pillarlas Voy a pillarlas Las de movimiento Ya que estoy Vale Vale Esto lo tenemos que pillar aquí Faster attack Supongo que La tengo por aquí Aquí tenemos que pillar Blood magic Para no gastar mana Mientras nos movemos Vamos a utilizar Whirling Blades Ahora De forma provisional Y necesitamos Fortify No tenemos Chains Orbs Podemos pillar alguno Vale Tiramos uno Y compramos Fortify Dos verdes Y dos rojos Por lo menos Podemos movernos Un poquito Con esto De forma Muy provisional Esto mientras tanto Lo vamos a levear Por aquí No quiero utilizar Fussings aún Porque No vamos sobrados De Fussings Así que no La idea es Ahorrar un poco Ahora Y luego ya Pillar cositas Vale Vale Vamos a intentar Esto fuera No lo voy a utilizar Un arma de una mano Para empezar a aliviar objetos Vale Esta no Lo que pasa es que estamos Miramos si hay un 5L Por aquí Que va a ser que no Vale Esta nos vendría bien Esta mejor Vamos a meterle un YOLO Cromático Vale Perfecto A ver que más Hay por aquí Acto 4 Todo esto Donde están las gemas Y demás Lo tenéis en la wiki Hay un apartado Que pone Key Quest Reward Y podéis saber Donde os la venden De todas formas Ya os digo Que si no Os la venden En el pueblo Del acto 1 Al acto 5 Están sí o sí En el acto 6 Así que por esa parte No os preocupéis Pero recordad Que las gemas De las gemas Del acto 6 Las que os venden Lily Son de nivel 1 Hagáis lo que hagáis Son de nivel 1 Supongo que a partir de ahora Ya sabréis Por donde van los tiros Hacia donde me dirijo Así que Ya no hay Ya no hay forma De no saber Lo que me estoy haciendo Vale vale Necesitamos otro Fusing por aquí Esa es otra razón Por la que no estoy Comprando O sea Utilizando Fusing Porque es que Los necesito Sí o sí Necesitamos Dos azules Un rojo A una mano Vamos a ver Vamos a ver Si hay por aquí El acto 4 Así lo voy leveando Mientras Sé que tengo espacio Aquí Pero No quiero utilizarlo Bueno No No lo puedo llevar Azules El problema Es que es de Vamos a mirar Un acto Menos Y si no Pillaré ese Podría llevar Tres azules Pero dos no Tres sí Para ir leveando Las gemas Vamos a ver Si hay en el acto 2 Tres azules Perfecto Esto Esto Y vamos a pillar La tercera Mientras esto Lo levearemos Donde quepa Aquí Esto lo dejamos Aquí Esto no lo podemos Levear Necesitamos Inteligencia Ya tenemos Inteligencia Y vamos a pillar Tengo alguna Gema por aquí Que me haga Partido No Sí El chance Que la quiero Llevar Luego Vale Pues Vamos a pillar Una más Esta creo que A mi no me la venden Al marauder No me la venden No Tenemos que ir Al acto 6 Y comprarla Vale Ya lo tenemos Todo Realmente Me hacen falta Muchas más gemas Pero Con lo que hay Tenemos que jugar Aquí hay que improvisar A veces Vamos a guardar Esto ya que estoy Dejamos por aquí Todo esto ya lo ordenaré Cuando tenga tiempo Sin problema Esto lo dejaremos por aquí Está un poco leveada Esto también Y Volvemos A Prisoner's Gate Ahora mismo Llevar el RF Es una Auténtica Locura Si yo me pongo Aparte De que necesito Un escudo Porque voy Muy a pelo Vamos a imaginarnos Que nos ponemos El Espera Aquí Está portando mal Ponemos esto Y Esto Ahora Yo Yo lo total Digo Bah Yo me saco esto Y aguanto lo que sea Pues va a ser que no Pienso que tengo Las 6 cargas Mirad ahora Necesito Unos objetos Unos objetos Muy específicos Para poder aguantarlo Y voy a mirar El Menagiri Menagiri Sé que siempre lo digo mal Pero Da igual Vale Esto Y esto Vamos a ver Lo que puedo hacer Por aquí A ver Algo útil Necesito algo útil Podemos Craftear Algunos objetos Únicos Lo que pasa Es que estos objetos A mi No me van a ayudar Luego Objetos De leveo De nivel Muy bajo Lo voy a dejar Una armadura rara Que lo puedo poner Con varias cosas Un arma de una mano Nivel Bastante bajo Objetos Identificar Objetos De caster Bueno La verdad Es que poco Puedo hacer Vamos a pillar Un escudo De nivel 33 Bueno Tampoco me compensa Es que prefiero Bueno Vamos a quitarnos Los Los de nivel bajo Así hicimos espacio ¿Veis? 3 de nivel muy bajo Los mato Y hago espacio Para luego Para que esté Para matar Es horrible Vale Perfecto Un escudo Muy bajito Pero bueno Nada pasa nada Convierte un objeto Único En otro Tier 1 Vamos a craftear Este A ver lo que sale A ver que sale Daño físico Resistencia Global Bueno El problema es que necesito Estadísticas Entonces fuera De esto También de nivel bajo Pues vamos a craftearlo Y hacemos espacio En el inventario Del managri Vale Caster speak No me sirve de nada Vale Nivel Único Pues No hay demasiadas cosas Por aquí No quiero gastarme eso Y armadura rara Que requiera fuerza Pero que tampoco Me pide demasiado nivel Un 38 Por ejemplo Vale Vamos a verlo Este es Tanque Tanque Vamos a por el otro Vale Perfecto Escudo Bueno Podría ser peor O no Todo esto Lo vamos a vender El amuleto Lo guardaré Porque se puede Alguna creada A un tier superior Bueno Realmente no Pero bueno Me lo guardaré De todas formas Vale Volvemos Al Pizarro's Gate Y ahora si Vámonos Si capturas esta bestia Que tiene en la esencia Luego estaréis que enfrentar A una bestia Muy muy jodida Entonces yo os recomiendo Que no las capturéis Porque luego en la harina Es imposible jugar El Burling Blaze No lo puedo utilizar Porque estoy jugando Con hachas Podría utilizar Lip Slam Pero no tengo Hueco Verde Y Me he equivocado Ahora No tengo hueco Rojo y verde Que es lo que necesito Para Lip Slam Con faster attacks Que es lo ideal Entonces lo Bueno Lo voy a mantener Así por ahora Tampoco La voy a utilizar Luego Esto es otra De las gemas Que tengo que utilizar Y no me cabe ya Pero bueno Vamos a ver Carretera Por aquí Enemigos mágicos Matarlos Siempre que podáis ¡Muy bien! Vamos a ver Bye! Vamos a ver Gracias. Vale, vale. Tenemos una resta por aquí. Y encima nueva. Así que vamos a capturarla. Si podemos. Porque esto tiene más vida que el copón. Vamos a meterle caña. Lanzamos red. Le metemos caña. Y con un poco de suerte. Para dentro. Vale, perfecto. Lo importante ahora es subir un poquito las gemas que me acabo de poner. Estoy dando sin querer al Wirling Blaze. Pero realmente no lo deberías de subir. Para que no os consuma más mana del que ya consume. Vale, vámonos. Vale, vamos a hacerle la misión de Tora para subirla un poquito. Que aún está al nivel 1. O sea, impresionante. No va a subir más del nivel 2. Siempre hay un gran restricción. Para que no puedas subir más de un nivel. Por cada vez que haces la misión. Si no, te dejan los maestros hasta que llegas a mapas. Y en mapas haces una misión y los llevarías al nivel 4 con una misión. Bueno, entonces está capado para que no podáis subir más de un nivel por misión. Vale, me voy a buscar a buscarlos. Si os habéis fijado lleva rato saliéndome el mensaje de recetas que estoy desbloqueando. Mira, ahora mismo ha parado. El primer día de liga fue impresionante. No paraban de salir mensajes. Cartelitos, cartelitos, cartelitos. Te ibas a dormir y te seguían saliendo cartelitos mientras dormías. Las bestias de Tora también son bestias capturables nuevas. A ver si las pilláis. Ahí las tenemos ahí abajo. Vale, es que no tengo... Estaba pulsando la V, no tengo trampas. Entonces no estaba lanzando nada. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Algo me dice que voy a saltar el episodio de Tora. Cosa que no quiero. Pero viendo... Como están distribuidos los bichos... No me gusta un pelo. Vale, esta es bastante mala. Sí, voy a pasar porque... Quedan 24. Me tiro 4 horas buscándolos y bueno... Tampoco es necesaria Tora por ahora. La quería tener leveada por si acaso surgiese algo. Algún crafteo inesperado en algún slot. Pero bueno. Ya no tenemos redes. Pues yo quiero esa bestia. Así que Inhar, ven para acá. Que necesito más redes. Uf, estas ya son caritas, eh. Molto caro, amigo. ¿Están puestas? No. Aquí hay otro dios menor. Así que vamos a intentar capturarlo. Y mira, aquí hay un enemigo raro. Ya que estamos, lo pillamos. Una cobra. Nos suelta una espadita. Vamos a buscar la siguiente zona. A ver dónde está. Un fusil. Tiene pinta de que está por la izquierda. Vamos a volver. Bueno, nos capturamos a este ya que estamos aquí. No sé si... Sí, se quedó capturada. Perfecto. Necesitamos un libre slam ahora. Aquí hay una densidad de monstruos brutal. Aquí puede subir bastante bien. Si estáis atrasados. Hay muchísimos bichos. Está aquí la zona. Hemos pasado por delante y no me he enterado. Se puede estar haciendo mil cosas a la vez. Aquí creo que hay bastantes bichos. Nuevos. Vale, los roas los tengo ya. Los pequeñitos. Estos son nuevos. Y luego hay una versión que son así de color negro. Vale, los roa. Vale, aquí están. Los parásitos negros. Luego los roas sí que tienen como musgo encima. También son nuevos. Vale, otra bestia. A ver si veo los roas. ¿Dónde están? Vale. Vale, aquí están. Estos son. Y estos también. Creo que ya los tengo todos. Vale, tenemos aquí más regeneración de vida y armadura así que vamos a pirarla creo que todo hay que romper esta especie de madriguera así que vamos a acabar con ella este bicho nos va a durar muchísimo a ver que tal se nos da vamos, vamos, vamos nos ponemos detrás para intentar ampliar nuestro rango de daño los bichos van saliendo por delante así que nos ponemos detrás y le damos a la madriguera y a los bichos vale, se te transporta aquí nos suelta la ráfaga de veneno ahí la tenemos no tardará en irse ahí lo tenemos donde sale, abajo nos suelta la ráfaga de veneno que es jodidísima de aguantar se vuelve a ir aquí recargar frascos lo tenéis jodido suelta la otra ráfaga le metemos caña se vuelve a ir nosotros también la ráfaga otra vez se le ha lanzado a mi tótem así que me salvo del daño y aquí vamos a volver con el tp así aprovechamos vendemos y demás y de paso a cobrar nuestro puntito de de pasiva vamos a esto por aquí esto por aquí ya sé que tengo el inventario ahora super yo lista no me he puesto nada bien aún está todo al tuntún a ver la habilidad principal ¿cuánto daño tiene esto ahora? 39 madre mía sin gemas ni nada sin gemas ni árbol de pasivas ni nada apelo pero bueno nos podemos defender con la habilidad de melee hasta que podamos llevar nuestra build final y supongo que utilizaré esta build para hacer el lab en cruel que hablando del lab al final no hice la prueba del acto 6 así que ahora así que ahora intentaremos hacerla aunque hasta el nivel 50 y pico no voy a ir a por izaro más que nada porque me voy a tirar 4 días pegándole golpes entonces a lo mejor me da para 5 capítulos si me empiezo a enganchar contra él soltamos el totem por ahí subimos todo de nivel vale nuevo bicho pues lo cogemos nuevo bicho vamos a ver aquí había un enemigo único que tiene otro enemigo único dentro entonces para capturar los dos tienes que capturarlos independientemente ahora lo veréis era una especie de gorila gigante vale vamos a hacer feos a un anillo vale tenemos una bestia rara aquí a la derecha y el enemigo único al lado mal asunto vamos a ver si alguno de los dos viene solo vale el enemigo único viene solo este es el enemigo único y me está reventando vale vale tenemos uno y ahora al matarlo no suelta al otro pero sale como una especie de larva cuando lo mata sale una especie de larva entonces tenéis que volver aquí y volverlo a matar es bastante curioso yo me tuve que esperar porque en la wiki no había información de donde estaban los bichos las bestias y cuando lo descubrí me quedé flipando digo what es como una especie de lombriz que está dentro del gorila si lo capturas no sale el lombriz entonces tienes que matarlo dos veces tienes que capturarlo dos veces de forma independiente uno de la otra vale se va notando ya que necesito daño por todos lados este era nuevo vamos a ver si hay más por aquí una bestia legendaria no me hace gracia voy a tirar voy a tirar 7 días metiéndole caña pasando mira un delrano aquí nos la veniría para coger experiencia que no se va a tirar no 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 Y el tema de mana ya empieza a tener estos problemitos. Nos metemos en la cueva. Y el tema de la cueva. Vamos a intentar capturarla aunque ya me estoy quedando sin trampas. Como siempre lanzamos red, lanzamos totem y capturada. Aquí hay un enemigo único que también se puede capturar, una especie de cangrejo gigante. Así que si queréis capturarlo. Vamos a ver dónde está. Este enemigo es nuevo. Me quedan solo dos trampas. Vamos a guardarlas. Un primer caos que me cae. Gracias Chris Wilson. Piedad. Ah vale. No lo tenía. Vamos a ver dónde está la bestia porque no la veo. Está en una especie de zona abierta pero no la veo. Vamos a ver dónde está. Vamos a pillar el white bot y vamos a volver para pillarla. Vamos a ver dónde está la bestia. El largo camino del exiliado. El largo camino del exiliado. La verdad es que tiene ataques bastante curiosos. Me gusta mucho. Vale. Rare for lynx. Pero nos pide los cangrejos entonces creo que no tengo ninguna. y 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 Lo bueno es que ya tenemos el white point así que podemos volver rápidamente y continuar esto. Tenemos un vaga salvaje por aquí, un montón de enemigos y muy pocas redes. Vamos a hacerlo, a ver si lo subimos a nivel 4 ahora, o se nos quedará ahí, ahí. Dumbis otra vez, pues venga vamos a destruir Dumbis. Uff, se ha quedado muy justito. Vamos a pillar... ¿Qué vamos a pillar? Life Red Gen necesito, mucha Life Red Gen. Vamos a pillar el daño de fuego, lo necesitamos ya. Se ha quedado a nada, 100 puntitos. Vamos a... A ver... Va, arriba seguramente. Vamos a... Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! Y bueno, hablando un poco de Abilx, lo habréis pensado ya. ¿Cómo la voy a hacer? Si necesito algún otro objeto. Principalmente voy a tirar de Pest Crafting a ver si tengo suerte y si no, pues habrá que ver alternativas para poder tener el RF activado. Así que habrá que ver si podemos obtener de alguna forma u otra bastante regeneración para mantener el RF activado, aunque la resistencia al fuego no sea tan alta. Así que tenemos que tener un poco de suerte. Si tuviese valores más altos... A ver, es que da un poco de pena. Vale, vamos a por el segundo. Nos estancamos en dos mil y poco de vida y ahora... Como no estoy pillando ningún nodo de vida, desde hace bastantes niveles, nos hemos estancado en dos mil cuatrocientos, dos mil quinientos de vida. Dentro de dos niveles o por ahí, empezaré otra vez a pillar más vida. Ahora, cogemos esto y vámonos a por el boss del Acto 6. Vamos a ver... A ver un segundito... Estos también son nuevos, pero estoy otra vez sin redes. Esto es el path-off sin redes. Antes del nerfeo de las redes, no paraban. Tenía redes para enterrar viva a una persona y ahora no salen ni para atrás. Sí que es verdad que más de una vez no las pillo del suelo, pero... Es que antes era impresionante la cantidad de redes que te salían por segundo. Matabas a un bicho y te salían cinco redes. Vale, una zona corrupta. Esta es la isla que os he dicho antes que había. Es una isla pequeñita con un enemigo que suelta rayos. Necesito redes porque un enemigo raro se tiene que pillar si o si. Que hay alguna cota recetita que necesito. Y no puedo estar tirando de... YOLO. Un 5L por aquí no hay. Uff, lo tengo. Madre mía. Pues estamos joderísimos. ¿Y qué vale? Uno. Bueno, pues vamos a pillarlos. Estamos muy vendidos. Vale. Esto es por jugar a low cost. Low style. Uff, casi lo mato sin querer. Vale, linkea cuatro sockets juntos. Perfecto. Este nos puede venir muy bien. Gana cinco profecías nuevas. Para ahorrar moneditas viene muy bien. Yo lo he hecho mucho en software. Vamos a limpiar un poco esto. Y vamos a intentar pillar también los transmutations porque si no... No podemos ir así. Estamos pobres. Estamos completamente pobres. Vamos a mantener en el verso. Vamos a intentar pillar un poco esto. Vamos a tener que empezar a pillar todos los scrolls que vea, portales, transmutation, porque es que estoy quedando muy pobre. Sobre todo redes es lo que más necesito. Tenemos un Crysisic Presence, lo capturamos. Y tiramos para adelante. Una red por aquí. Las vamos a pillar porque si no vamos a estar llorando todo el día. Vaya golpe me ha metido el golem. Hemos subido el nivel, perfecto. Nivel 51. No hay una. 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 Con los cascos estoy teniendo muy mala suerte. Vale, vamos a pillar otro nodo de estos. Venga, venga, venga. Quiero meterle calla al cangrejo. The prime king. Cuidado el daño que le meto. O sea, 0. Le meto menos uno de daño. Aquí si no queréis complicaros. Vais al pueblo. Volvéis. Y hasta que se os quite la inmortalidad. Lo tenéis aquí arriba. Puedes estar quietos. Que el pez se quite. Volvéis a darle. Pero no le deis cuando tenga la barrera blanca. Porque le hace muchísimo daño. Es una esponja este enemigo. Una esponja. Venga, venga. Desformate otra vez. Y vamos a esquivar un poco. Cada vez que hace esto. La arena se reduce bastante de tamaño. Entonces id con cuidado con eso. Porque el combate y la forma de esquivarlo. Se hacen más difícil. La máscara. Y una poción. Una máscara con 105 de vida. Joder. Vaya loculona. Vale. Pillamos el ranking. Aquí lo tenemos. Y acto 7. Llevamos 6 horas y media. De juego real. Porque si ahora pongo play it. Saldrán más seguro. He estado bastante tiempo a FK. Haciendo otras cosas. Vamos a ver si hay un 5L. Ehh. 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 Esto lo guardaré. Todo esto lo vendo. Y vamos a ver otra vez si hay Alguna cosita para mi Algún regalito o algo No hay nada para mi Thanks for nothing Y ya que estamos aquí vamos a hacer la misión Del En la prisión Hay una de las pruebas del señor Izero Del laberinto Así que vamos a hacerla Y ya que vamos a hacerla Y ya que vamos a hacerla Y ya que vamos a hacerla Esta prueba está bastante escondida Y ya que está después de la siguiente zona Entonces tenemos que continuar un poquito más Y aquí la tenemos Siempre el libro Este libro es el chivato Para saber dónde está la zona Y ya que vamos a hacerla Y ya que vamos a hacerla Y ya tenemos la prueba Del acto 6 Completada Muy fácil Como no estoy Sobrado de portales Tiramos hacia atrás Y volvemos a entrar Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Para vender esto Pero casco una pena La siguiente prueba está en el acto 7 Pero tenemos que llegar a ellas Así que Vamos a completar estas cositas Que hay por aquí La segunda prueba O sea la segunda La vez que vais al lab Eso os pide un nivel mínimo Recomendado de 54 Si no recuerdo mal Es orientativo Podéis entrar antes si queréis O podéis entrar luego Si sois nuevos Yo os recomiendo que Que tardéis un poquito en ir Cada vez cuesta más Cada vez tiene más daño Cada vez tiene más vida Si vais muy justitos Os vais a comer Una buena Un buen golpe Vale Todas las bestias capturadas 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 Vamos a seguir el camino a la siguiente zona. Aquí también hay bastantes bichos para subir de nivel, hay mucha densidad. Así que si estáis atrasados es buena zona para subir de nivel. Este enemigo vamos a capturarlo. Aquí también hay bastantes bichos para subir de nivel de nivel. Aquí también hay bastantes bichos para subir de nivel. Este escudo me puede venir bien para la build. Para tener un poquito de vida extra y demás. El tema de las pruebas, una está aquí abajo y la otra está arriba. Así que es muy fácil de encontrarlas en el acto 2. Aunque realmente no están al lado. Está muy cerca. Los dioses menores de este acto son bastante peligrosos aquí, así que tened cuidadito. Sobre todo Grootkull. Creo que más peligro tiene. Esta era una especie de cueva en The Den. ¿Den no? ¿Cómo se llamaba la prueba? Dread Ticket se encuentra. Pero del acto 7. 146 de daño. No está mal. Pero bueno, no me sirve de nada. No está mal. 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 Ahora estamos a puntito de subir de nivel, al nivel 52, vamos a una misión que hay aquí. Y uno de los trials, vamos a capturar esto, ya que estamos aquí. Otro Vagan, esto parece Path of Vagan. Y otra vez dentro, todo sea por subir de nivel. Espero que esta vez sea luchar contra él porque estoy de matar dummies hasta... No te cures buen hombre, muere con dignidad. Nivel 4, perfecto. Un H de 121, no me sirve nada. Vale, aquí está lo que sería la zona que me interesa para la búsqueda. Pero quiero hacer primero el trial, ya que estoy aquí. Y el trial está aquí, donde está el libro. El libro es el chivato siempre, recordadlo. Aquí pasamos muy rápido. Vamos a pasar rapidísimo. Y completamos el trial fácilmente. Completamos el trial y subimos de nivel. Tenemos dos. Vamos a completar la búsqueda que tenemos que realizar aquí. Vamos a entrar aquí y buscar una especie de mapa. Vamos a entrar aquí y activar la búsqueda de nivel. Vamos a entrar en Superman. Vamos a entrar, vamos a ver luego. Aquí tenemos el mapa, vamos a pillarlo y nos vamos de aquí. Volando. Lo primero que hacemos es volver a crossroads y ahora tirar hacia arriba, arriba a izquierda, a la siguiente zona. Y en esta zona hay otro trial, un teletransportador, etc. Bueno, el trial está más tarde, tenemos que vencer primero a nuestro buen amigo Maricaro. Vale, claro. Vale. 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 Solo nos queda un tiro, una red. No lo voy a pillar, lo voy a pasar. Hay un weapon aquí en medio, tenemos que pillarlo y utilizar el mapa. Pero antes de utilizar el mapa volveremos a la ciudad. Aquí se mete el mapa. Vamos a volver a la ciudad, a vender unas cosillas. Y volveremos a la carga. Vemos que no hay 5L por aquí. Dejamos esto por aquí, esto aquí. Vamos a entregar el amuleto para que nos den un frasco. Un granito. Un granito. Si, vamos a coger un granito y a ver lo que nos sale. Nos da armadura. Tiene más sentido que nos da armadura a que nos de otra cosa. Vamos a vender 3 cositas de estas. Porque me estoy quedando sin scrolls. Vale. Volvemos a la Chamber of Sins. Y utilizamos el mapita. Ahora si. A por Maligaro. Con el enfrentamiento de Maligaro nos enfrentaremos a 3 enemigos únicos. El propio Maligaro. Su amigo la araña. Y Fidelidas. Enemigos que tienen sus cositas a tener en cuenta. Pero no es un combate difícil. No. Tiene resistencias y daño pero no tiene vida. Encniejarla. Ok. Tenemos que endeñarle la red en el momento justo. Está recuperando vida Creo que no la vamos a capturar Exacto Así que vamos a pasar de ella Porque no tengo más redes Y ya no voy a capturar Hasta que no me salgan Porque me estoy quedando sin Transmutation, sin scroll Sin portales, sin nada Así que vamos a pasar totalmente Vamos a pasar totalmente de las criaturas Si no tengo redes Y si sale una de estas Pues las matamos Y ya está Sin problema Todo será por el loot Que tampoco ha soltado nada Pero bueno Pero bueno Vale, y está aquí arriba Vale, y está aquí arriba Voy a hablar ya Lo que sea El escorpión Lo que sea Lo que sea Recuperado ya Madre mía Podríamos utilizar El afrost bomb Para que no recupere Tanta vida Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos a coolearlo Vamos a coolearlo Frascos no creo que vaya A recuperar demasiado Por aquí A ver si puedo Por lo menos Rellenarlos un poco Esto está vacío Está vacío Está vacío Está vacío Pues vamos a por él Vamos a ver Vamos a ver que tal Cuando le quitéis un gran porcentaje de vida Sacará a su amiga La araña Black Death Que le ha hecho Más robótica Que araña La verdad A Marigaro le gustan mucho Los experimentos Así que Una vez matéis a la araña Volverá a salir Aquí lo tenemos Otra vez Vamos a matarlo Cuando le volváis a quitar Un gran porcentaje de vida Sacará su Fiel compañero Fidelitas Y ahí lo tenemos Una versión mejorada Del mismo Vamos a intentarlo Coolearlo Para acortar un poquito El combate Ahí lo tenemos Vamos a meterle A Marigaro Aunque ahora Hay que moverse Para esquivar sus ataques Utilizará Whirling Blaze A lo largo de toda la arena Las esquivamos Y sin problemas Esta build es muy tanque Entonces no estoy esquivando nada Pero Todo esto que está lanzando Se puede esquivar fácilmente Con moverse un poco Y otra vez Y otra vez Vamos a rematarlo Y ya está Ahora lo que tenemos que hacer es Salir de aquí Utilizamos un TP Salimos de aquí Hablamos con Silk Y nos dará una llave Y nos dará una llave Esta llave Desbloqueará Lo que Lo que sigue Donde está el trial Y donde continuaremos La aventura principal Vamos a cobrarnos Unas botas Con Movement speed Por fin Aunque sean menos Aunque Bueno Estas son mucho mejores ¿Me la juego? Vaya pena Vamos a vender todo esto Realmente Estas botas Me vienen Que ni al pelo Vamos un segundito Al manegri Y cerraremos El capítulo Por hoy Vamos a ver Lo que nos pide El 4L Tenemos que vencer A estos bichos Y nos darán las botas 4L Así que vamos a darle Vale Tenemos que Primero Sacarle El 4L Osea 4 sockets Eso no lo sabía yo Amigo Pues ya que estoy Voy a cogerme A ver si sale alguna De Meterle calidad La torre No Va a ser que no Ahora se Bueno Lo he hecho a mano Y ya está Fuera de problemas 4 rojos 4 rojos Pues nada Lo dejamos así Tectonic Tectonic Menefis No Esto Esto Y faster attacks Si Ahora dejarlo así Y lo bueno ahora Es que podemos Cambiarnos al casco Por uno mucho mejor Que nos da No Este no Tiene que ser algo mucho mejor Puedo pillarme las resistencias Este no lo guardo Y todo esto lo vendo Así que nada Siguiente capítulo Veremos a ver Que cambios hacemos Pero hay que capar Esa resistencia Al fuego Por lo menos Hemos aumentado Un poquito la vida Y aumentado La velocidad De movimiento Eso si Estoy A cero de currency Estoy Pobre Pero es lo que hay Que cambios Que cambios Tienes Tienes Gracias por ver el video.